Manuel Zelaya, Ministro de Defensa, ha comenzado los operativos para darle cumplimiento a este decreto del Consejo Nacional de Seguridad en el sentido de perpetuar la protección de los bosques y de las zonas productoras de agua. Correcto, gracias por la oportunidad. En efecto, hoy ha sido convocado la MAMSA, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Agalta, que está compuesta por Manto, Guadalaco, Guarizama, Catacamas, San Esteban, Santa María del Real, Dulce Nombre de Culmí y San Francisco de La Paz. Están convocados los alcaldes. También está hoy aquí el ICF, Jefe de Estado Mayor Conjunto, para dejar las reglas claras. Primero que nada, hacer cumplir la resolución del Consejo de Defensa y Seguridad. Hemos detectado a través del ICF que ciertas alcaldías también están otorgando permisos en zonas protegidas, los cuales están totalmente violatoriosos hacia la ley. Y es en efecto que por eso queremos escuchar de parte de los alcaldes los problemas que están teniendo en sus comunidades, las denuncias que están recibiendo de los pobladores y los sitios exactos donde se está deforestando ilegalmente, con tal ilegal y también donde existe la minería ilegal. ¿Alguna gente dice que son sombrerazos para asurar a la gente que ha vivido ahí? ¿Van en serio o no van en serio? Claro, vamos en serio y lo mostramos ahorita en la muralla. Hubo un operativo fuerte que nos llevó 48 horas en el sitio. Encontramos tres personas supuestas responsables del aprovechamiento ilegal del uso del suelo, pero estas personas son los autores materiales. También vamos por los autores intelectuales, esos grandes hacendados que pertenecen ya sean a fincas grandes que están sacando provecho de ganadería extensiva y también los que son parte del crimen organizado que están violando la ley en zona núcleo y en zona amortiguamiento. En el operativo de la muralla se dio captura a tres personas, pero a simple vista usted podía ver que son las personas que trabajaban ahí, pero esas personas alguien les paga, alguien les da las órdenes, porque no tienen el recurso económico para descombrar 200 hectáreas con maquinaria pesada. Usted sabe lo que cuesta una hora de maquinaria pesada, repuestos, combustibles. Así que se están identificando los autores intelectuales y también la resolución del Consejo de Defensa y Seguridad habilita a la Policía Militar del Orden Público, a las batallones de protección ambiental a dar inmediata captura y desalojo. ¿No hay contemplación para los que violenten las 75 áreas protegidas? Claro, es que eso no debería de ser ni impedimento para poder actuar, pero primero se le da un previo aviso a las personas, así se hizo una muralla. A las dos personas que usted las mira y usted desde un inicio sabe que ellos no tienen esa capacidad logística ni económica para estar ahí, se les avisó con 24 horas de antelación que tendrían que desalojar si no se iba a proceder a destruir todo lo que se encontraba dentro de la zona de amortiguamiento, de la zona núcleo. No hicieron caso, se llegó al día siguiente, su servidor estuvo presente con el general Roosevelt, el jefe de Estado Madero Conjunto, se le explicó que había que aplicar la ley y se procedió a destruir y a desalojar inmediatamente, y así se va a actuar a nivel nacional. Así son las cosas, sin miedo. Oscar Valdés Noticiero hoy mismo, Santa María del Real Olancho.